hola qué tal cómo están chicos y pues bueno el día de hoy me gustaría mucho presentarles aquí mi micro acuario y pues bueno tengo la presencia de caracolitos estos caracoles son buenos para limpiar lo que son los vidrios y pues bueno también tenemos a las pulguitas de agua vamos a ver si vemos alguna conchita de más un momento y pues bueno aquí en el centro podemos ver a una tonchita muy bonitilla la verdad es que nadan muy particular son muy muy especiales para mi micro acuario y mira nada más qué bonitilla esta agua es agua de estanque y bueno pues traje un vasito de agua con unas pulguitas y pues aquí venían otros huevecillos como los caracolitos las conchitas y pues con el buen cuidado el buen clima que tienen aquí la temperatura la luz bueno pues crecen bastante bien y pues bueno ahorita les presumo el micro acuario y pues bueno como pueden ver este es el el tamaño de aquí aquí son 20 centímetros y de aquí aquí son 30 entonces como pueden ver es bien pequeñito pero pues bueno es así como como un océano si lo pueden ver le traje aquí sus plantitas ahí luego en el en los lagos me las encuentro en las orillas y pues aquí miren se adaptan súper bien tienen de tocho morocho las alimento con su alimentito especial les compré su espirulina y bueno también polen tienen sus su alimentito también para cangrejitos para pues sí para los crepes así se llaman estos no sé si en español igual pero es un tipo de cangrejito y pues bueno este aquí nada más les quería mostrar este océano que la verdad es de que es impresionante les voy a enseñar unas las como los gusanitos de agua y bueno a ver perdonan miren miren esos son como lombrices y bueno pues su función es limpiar toda la arena la tierra todas las cosas que pues ya se van muriendo entonces aquí nada más yo me tengo que encargar de estarles echando su agüita fresca y pues bueno también hay que a veces limpiar los vidrios porque se les pega mucho ahorita esperemos que con estos caracolitos que son los que limpian pues bueno ya se va a reducir bastante pero pues bueno chicos aquí está mi micro acuario miren chavis les quería mostrar este es un triops estos este pues también son prehistóricos y pues bueno pueden ver es como como una cacerolita si pueden observarlo la verdad es que son muy muy pequeñitos este pero muy simpáticos también tengo unos que son los y ellos traen sus huevitos a un lado y bueno pues aquí tuvimos la presencia de ese compita luego no se dejan ver por ahí anda una un les llaman ácaro rojo de agua acuático de agua dulce y hagan de cuenta que es como una arañita pero esa arañilla es totalmente roja entonces luego anda por ahí a ver si si luego la vemos voy a seguir ahí este cuando salgan ahí algunos pues se los voy a mostrar para que vayan viéndolos estamos conociendo aquí al micro acuario a ver si encuentro un bueno pues la verdad es que a mi me encanta porque pues estos son filtradores de agua principalmente entonces pues bueno también entre otra otras de sus dietas que les he hecho es este se llama jefa eso es este para es como la levadura la levadura fresca y bueno pues como saben las levaduras son como bacterias entonces bueno pues eso les encanta las chiquidráculas también porque están muy saludables y bueno pues vamos a seguir viendo a ver que que otro se nos atraviesa por aquí para saludarlo vale miren chavis ahí este es el ese trae los huevitos colgados o sea valga la redundancia este bueno pues hagan de cuenta que esos son como delfincitos ven como que brinca nada más que está un poquito lejos del vidrio entonces bueno pues por eso no lo podemos ver muy bien y esa criaturita carga con sus huevitos en la parte de la colita este nada más que ay está muy lejillos no se puede apreciar muy bien a ver si si viene estos son como de color azul azuláceos miren al parecer ya viene viene a saludarlos vamos a ver chiquidrácula ven échale ay 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 miren ahí ya podemos verlo un poquito mejorcito ay no es que se mueven mucho este y pues bueno ah si le alcanzan a ver esos huevitos colgando muy mona este y pues bueno estos son los diferentes tipos de criaturitas que hay aquí en este micro acuario que me encanta estar aquí observándolos me relaja mucho pues lo que lo que yo hago es por ejemplo fue ese ese poquito de agua de estanque que después aquí se sube una explosión de plantitas y bueno este hagan de cuenta que ya cuando pues ya no quiero tenerlos pues ya los vuelvo a regresar a su casita a su al hogar a donde los de donde los traje y pues bueno eso también pues les ayuda a seguirse a seguir con el ciclo de su vida entonces los tengo aquí como para estudiarlos un poquitillo y observarlos los cuido mucho la verdad es que es muy muy tedioso porque pues imagínense es como hacer un micro trabajo para no lastimarlos cuando limpio los vidrios tengo una esponjita así en un pincel con la cual limpio los vidrios para no lastimarlos entonces este pues ayer les traje sus hojitas ese tipo de hojas cuando se descompone pues también genera bacterias que pues a ellos les encantan entonces pues hoy les mostré bastantito de aquí espero que les haya gustado mucho el micro acuario suscríbase a mi canal y pues no deje de ver los videos de todo un poco hasta pronto y pues miren Chavis este este es otro tipo de triops este le llaman el cíclope este es muy muy pequeñito y por lo general me he dado cuenta que vive en las superficies entonces este ahí pues tienen otro ejemplar más de este micro acuario aquí podemos ver otros estos son súper micro y después van creciendo los cíclopes entonces este miren les digo que es una explosión aquí porque como los tengo súper bien cuidaduquis entonces aquí nada más ellos se dedican a estar echando la web a reproducirse a comer a hacer fiesta y pues bueno siempre los tenemos aquí bien atendiditos con su solecito que les da nada más por la mañana no les da todo el día sino que nada más ahorita en la mañanita es este cuando les da un poquito de sol y ya después pues ya todo el día está muy claro pero ya no les da el sol entonces porque no les tiene que dar el sol a las criaturas directas ni a los acuarios entonces esto nada más es aquí mientras sale el solecito aquí es tempranito ahorita y bueno pues este cuando no hay sol tengo su lamparita también por eso aquí tenemos que esto está muy muy padre obviamente esas de plástico pues son fluorescentes esas piedrillas también pero pues esas bolitas de musgo son naturales ese como pasto que también me encontré en la orilla del río y bueno pues ahí ya vieron otro tipo de triops el cíclope espero que estén muy bien ustedes tienen peces o algún ser acuático y pues bueno espero que estén muy bien hasta pronto hasta pronto